de la televisión a nuestra sociedad. Escenarios como esta cárcel pueden en ocasiones convertirse en la utilización exagerada de medios de comunicación. Desde la llegada de la televisión a nuestra sociedad, esta nos ha acompañado en grandes acontecimientos históricos, así como también ha estado presente de generación en generación con contenidos y formatos que han revolucionado este importante medio, pero los cuales debemos tener con especial cuidado su atención para que nos eduque y no nos enferme. La relación existente entre el consumo de televisión y el comportamiento de los niños y adolescentes ha sido un tópico de interés para las diferentes ciencias implicadas en el análisis e intervención sobre el comportamiento social colectivo. Cuando ya se habla de una adicción, estamos hablando de una rutina o una situación que va a deteriorar su calidad de vida, va a deteriorar su salud física y sus interacciones sociales. El día de hoy queremos preguntarle a las personas si creen que pasan mucho tiempo actualmente viendo televisión, si piensan eso trae cosas positivas o negativas y cómo creerían debe ser un uso correcto y asertivo de este medio de comunicación. No hay tiempo para dedicar tiempo al televisor. Porque no tienen como así el anhelo de hacer un deporte, de hacer una actividad. Sí considero que actualmente el consumo de televisión es bastante grande y no únicamente de internet. Bueno, pero pensaría que varios niños y de pronto señoras un poco más adultas quizás sí. La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de comunicación más influyente en el desarrollo de diferentes patrones de comportamiento de las audiencias. Los niños y adolescentes del mundo entero han crecido conjuntamente con la evolución del mercado televisivo. Porque se va a deteriorar su salud física, mental y social. Estamos hablando de que una persona que va a invertir la mayor parte de su tiempo consumiendo televisión va a ser una persona que va a tener pocas interacciones sociales, va a tener poca actividad física. ¿Cuáles son los problemas en cuanto al tiempo dedicado a los hijos y al hogar? Negativa porque se mete uno en eso y ya no ve más opciones y no es, se queda ahí. Si se le da mucha credibilidad a todo lo que se ve en televisión, puede ser algo perjudicial para nosotros mismos. Porque la televisión colombiana me parece que está muy mal. Muchas novelas de temas que no aportan nada positivo. La televisión tiene la responsabilidad y el compromiso de crear, producir y realizar contenidos que aporten al proceso de aprendizaje y educación de las audiencias, en especial de los niños. Pero no solo es obligación de la televisión como medio, también son los padres de familia a quienes les compete este tema. Las consecuencias que puede traer este tipo de situaciones como una adicción a la televisión o a las diferentes pantallas es el decremento de sus habilidades de socialización, sus habilidades prosociales, lo cual lo va a llevar a un aislamiento. El niño no va a tener herramientas para interactuar en su vida real y lo va a llevar a momentos también de vulnerabilidad afectiva y emocional. Son chicos que pueden tornarse depresivos, son chicos que pueden tornarse ansiosos, son chicos que van a tener una vulnerabilidad psicológica alta. Esta vulnerabilidad psicológica puede desencadenar otro tipo de situaciones como por ejemplo dificultades de socialización en sus entornos escolares, rendimiento académico bajo. Hay que poner un horario, un horario exclusivo para ver televisión incluso en familia. Como escoger un horario, no sé, como uno mismo ponerse en la tarea de no llevar tanto sedentarismo. Mirar por fuentes alternas para verificar y que cada cosa que escuchemos sea verdad. La publicidad vende tanto y los medios venden tanto pues podrían generar otro tipo de mentalidad en las personas colocando algo más adecuado. El uso excesivo de la televisión como medio de comunicación posee efectos importantes sobre la conducta de las audiencias. Por eso la necesidad de tener un manejo adecuado de esta y también de las otras pantallas. Este tema vale la pena analizarlo más a fondo.